El alma de los jesumarienses se lo merecen, nuestra niñez de verdad se lo merece, toda la gente se lo merece, fuerte la trausa para Antonio Hernández Borá, presidente municipal de Jesús María. Bueno, unas palabras de nuestro alcalde, unas palabras y ya después el corazón conecta con mi hijo y seguramente el judío les va a cantar, yo digo que sí. Muchas gracias, muy buenas noches, ¿cómo lo están pasando? ¿Está bien? ¿Les gusta el karaoke? ¿Les gusta cantar o nomás tocar? A ver, ¿ustedes que están diciendo que ya han cantado? Entonces, a ver, voy a que me digan los niños que ya los vi cantar, pero a los de atrás, ¿saben los que ya han cantado? ¿Usted se vio una cantora? Venga a cantar conmigo, a ver. Venga a cantar con el presidente, venga. ¡Pierdan el miedo! Venga, 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 señora. ¿No? ¿A usted sí? ¿Qué tal? ¿Usted sí va a cantar? Venga, se, arranquese. Yo quiero agradecerles a todos los que están aquí conviviendo en familia un ratito en este evento, que estamos conmemorando el 325 aniversario, y que estamos haciendo eventos familiares, eventos culturales, eventos que realmente nos ponen, ¿verdad? Venga, se, venga, se. ¿Cuántos van a cantar? ¿Qué tal? ¿Sentimental? 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 Si te saben el corito, ayúdenme a cantar. Esta canción la sienten y ya casi despedimos a nuestro alcance y él nos despide también a nosotros. ¡Bailando, bailando, bailando! Como es que extraño tanto el sol de tu mirar, y es que me falta el cielo roce de tu piel. Sencillamente es que al descanso de eternidad, entonces siento a recordar, a recordar, a recordar de ayer. Y no se siente que vivir sin ti no fue, hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que me amaneció doblar, el cielo brin, el cielo brin siempre me pone el corazón sentimental. Sentimental, sentimental. ¡Vamos! 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 ¿No se contaron mal? ¿Es la mamá? ¿La tía? ¿Cómo se llama la tía? Guendita. ¿Y Guendita? Se levantaron cosas, las mismas cosas que conmigo ya les contó. ¿Y sabes? No se contaron mal, no te voy a negar, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Juegan unos, unos besos, dos, dos, tres, ahí se me dan un deseo, pero por la mía hubo un deseo. Y pues yo me hacía, no te contaron mal, si hubieses con alguien más. Te vi hace daño, no fue tu ancho, te vienes que ordenar. Si no fue orgullo, solo fue una, quien estaba borracho, era culpa tuya, al final de cuentas, una no es ninguna. No te contaron mal, no te voy a negar. Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Juegan unos, unos besos, dos, tres, ahí se me dan un deseo. De que fue la mía, un loco que te veo. Y pues yo me hacía, no te contaron mal, si hubieses con alguien más. Desde hace daño, no fue tu ancho, te vienes que opinar. Si no fue orgullo, solo fue con una, quien estaba borracho, era culpa tuya, al final de cuentas, una no es ninguna. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo te llaman? Dana. A mi manera. Dana y Kevin. Kevin y Dana. Y dice aquí. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Y si la tienen conficientes Conficientes 7 Ok, ellos son bravos Ok, ellos son bravos Ok, ellos son bravos Ok, ellos son bravos ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!